Tú me matas, me hipnotizas, y en el tubo te deslizas Y yo estoy ready pa' Gostármelo todo aquí, sin mucha preocupación Yo quiero experimentar, probar un poco de la acción Me encanta cuando tú me bailas lento así Yo te quiero probar, yo te quiero probar Y a ti te da lo mismo, vivir la vida fácil, con dinero El último que la quiso, se jodió, quedó en cero Ya te tengo aquí encima de mí, con la puerta cerrada de la habitación No porque haya miedo, es solo precaución De tanto vapor, se ha empañado todo Ese cuerpo quiero explorar, no te vas de aquí No mucho nos va a durar, debemos aprovechar Yo sé que te gusta Yo sé que te gusta Yo sé que te gusta Sin que me coge dinero Saco agua como si fuera un plomero Si me siento arriba y se lo meto entero A venirnos juntos porque yo me mero Ey, ey, la neta Te la meto por en medio de la teta Te hago fantasías que veo en porno na' más Caliente como el infierno de sataná Dándote en el pussy mientras chupo allá atrás Sin poder los dos seguimos dándonos más Tenemos el alma demasiado a gastar Pero es un fuego que nunca se apaga Y por dentro quemá No digas que me amas Quiereme en tu cama Yo te quito las ganas Aunque no estés mañana Si me buscas, yo te busco Te di por las venas del gusto El amor nunca es justo Por eso es que el celso busco Bailando en el tubo suave Queriendo que este momento entre tú y yo nunca se acabe Telefono pa' que se grave Las ganas que sobran entre tú y yo por si tú no la sabes Yo sé que te gusta Yo sé que te gusta Yo sé que te gusta Ya sé que te gusta Ya sé que te gusta Ya sé que te gusta Ese cuerpo quiero explorar No te bajes de aquí No mucho nos va a durar Debemos aprovechar Ya sé que te gusta Ya sé que te gusta